Hoy presentamos, La Pantera de las Cavernas. ¡Gerónimo! ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué les pareció ese último paso? Cielos, no tengo un color muy saludable. Debo estar enfermando. Vaya, este rostro tan apuesto me parece muy familiar. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Tatara, tatara, 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 abuelo? ¿Es posible que seas tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Las reuniones familiares me emocionan tanto! ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Pan! ¿Qué tal un poco de caliente y deliciosa sopa? Sin duda es mi pariente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bene un poco de agua! Por nada. Rojo significa alto, verde significa adelante ¡No! ¡Espera! ¡Oh! ¡Detente! ¡Azul! ¡Detente! ¡Detente! ¡Azul! ¡Camión! ¡Camión! ¡Detente! ¡Camión! ¡Camión! ¡Detente! ¡Un hombre fuerte! ¡Un hombre fuerte, grande y azul! ¡Justo lo que necesito para mi espectáculo! ¿Ah? Esto no está en el menú, comprende. Definitivamente. Tendremos que hacer algunos cambios. ¿Vamos? Ropa. Muy bien, Azul. Solo sígueme. ¡Ey, muchacho! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Qué delicioso! ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! Vaya, ¿por qué no te seguí yo? ¿Azul? ¿Azul? ¡Gran espectáculo y parque de atracciones de Scamwell. ¡Azul! ¡Azul! ¿Azul? ¿Azul? ¿Dónde estás? ¡Te ayudaré a escapar! Dime, ¿qué estás escondiendo detrás de tu espalda, amigo? ¿Detrás de mi espalda? ¡Oh, esto! Solo es un pastel de cumpleaños para la nueva atracción de tu espectáculo. ¡Hoy, Azul cumple 50.000 años! ¡Jajaja! ¡Mira dentro del pastel! ¡Pastell! ¡Uw! Esto atraerá a una multitud ¡Por favor! ¡Necesito silencio! ¡Esta es una difícil! ¡Ey tú! ¡Regresa aquí! ¡No te muevas de ahí! ¡Te tengo! ¡Ey Azul! ¡Regresa aquí! ¡No soy un Nearden tan oscuro! ¡Lo eres ahora! ¡No te preocupes! ¡Soy mejor cuando estoy frente al público! ¡Por última vez no soy una partera de las cavernas! ¡Vea! ¡Tengo tarjetas de crédito! ¡Deja de hablar! ¡Se supone que debes gruñir! ¡Vamos! ¡Inténtalo antes de que el público llegue! ¡Ya sabes! ¡Yo no doy gruñidos! ¡Pero sí hago magia! ¡Ey tú! ¡Ven aquí! ¡Eso no fue divertido! ¡La próxima vez que encuentre a un pariente enterrado en el hielo, lo dejaré allí! ¡Ey tú! ¡Ey! ¡Pantera Rosa! ¡Yu-hú-hú! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ah! Muy bien, chico. ¿Listo? Llegó la hora de demostrarte lo bueno que soy. ¡Oh! ¡Mi parque de atracciones! ¡Oh! 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 ¡Míranme! Me agrada. Resalta el color de sus ojos. ¡Oh! ¿Por qué tardaste tanto? El tránsito estaba horrible, mi querido amigo. Increíble Hombre Azul ¡Hombre civilizado! ¡Oh, vaya! ¡Eso sí que asusta! ¡Oh, vaya! 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 ¡Oh, vaya!